Caminando al amanecer He visto al mundo nacer La luna esconderse, las lunes pasar El despertar de una flor Que está sedienta de sol Entre ramas se filtra su luz Va dando vidrio y color Todo despierta, la mierda se va El árbol vuelve a crecer La golondrina a volar Yo soy el campo, tú eres el sol Me das la luz y el calor Siempre estarás junto a mí Yo soy el campo, tú eres el sol Me das la luz y el calor Siempre estarás junto a mí La luz y el calor Pa, 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 pa